Y esto es Sirio Desde que me mentiste, el amor ya no existe para mi Les fallo la jugada y cuando se besaban Lo hicieron justo en mi cara y sin importarles nada ¿Por qué me quieres tanto? Diciendo cosas bellas ¿Por qué juras amarme? Dime qué diablo piensas Si te diviertes con otro en mi cama Basta, quien te engañe seré yo Vas a beber de tu propio veneno Vas a quemar de tu infierno Basta, ya me cansé de sufrir Voy a hacer lo que dicte mi mente Ojo por ojo, diente por diente Y así me vengaré de ti Desde que me mentiste, el amor ya no existe para mi Les fallo la jugada y cuando se besaban Lo hicieron justo en mi cara Y sin importarles nada ¿Por qué me quieres tanto? Diciendo cosas bellas ¿Por qué juras amarme? Dime qué diablo piensas Si te diviertes con otro en mi cama Basta, quien te engañe seré yo Vas a beber de tu propio veneno Vas a quemar de tu infierno Basta, ya me cansé de sufrir Voy a hacer lo que dicte mi mente Ojo por ojo, diente por diente Y así me vengaré de ti Basta, quien te engañe seré yo Vas a beber de tu propio veneno Vas a quemar de tu infierno No basta, ya me cansé de sufrir Voy a hacer lo que dicte mi mente Ojo por ojo, diente por diente Y así me vengaré de ti